Que sin ti funcionaré Se voy a intentar volar sin ti Vamos a la botella pues Tú sabes bien Sin ti hay dinero cerrado y cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Y todo el tiempo que pasamos juntos No te voy a intentar volar Y cada noche queda menos oscuro No te voy a intentar volar sin ti Si tú te alejas y yo me quedo aquí solito Ay, qué será de mí Ay, 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 qué va a ser de mí Si tú te alejas y yo me quedo llorando por ti Tú sabes bien Que se me quita hasta el medio No te voy a intentar volar de lágrimas Tú sabes bien Que no es tan fácil decir adiós Y cuando te voy a intentar volar sin ti Y cuando lejos estés Te recordaré con la tristeza que tu mirada Y cuando lejos estés Te recordaré con la tristeza que tu mirada Y cuando lejos estés 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 Si tú te alejas y yo me quedo llorando por ti Entra Dixi Basti Jonathan Jonathan Mi canción ¡Es de señores! El que será el amor, el amor Es como una hora ¿Qué será que el amor, el amor Oye, háblalo, pa' Si tú te hagas y yo me quedo Yo rezo la por ti Yo rezo la por ti Ay, 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 que va a ser de mí Si tú te hagas y yo me quedo Yo rezo la por ti Ay, 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 que va a ser de mí Ay, 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 que va a ser de mí Yo rezo la por ti Ay, 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 que va a ser de ti Yo rezo la por ti Que se graa Que se graa Yo rezo la por ti Lo rezo la por ti Y yo rezo la por ti